Bueno, mis amores, vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy y nos vamos a ir, por favor, a la página 58, ok, página 58 de nuestro libro, donde tenemos el tema de hoy, que es comunidad urbana y rural, ok, comunidades urbanas y rurales, ok, muy bien. Vamos a empezar con la lectura, vamos a subrayar un poco y luego vamos a hacer una actividad en el cuaderno, ¿de acuerdo? Así que quien quiera ayudarme a leer puede levantar su manita para que yo le dé la palabra, ¿sí? Vamos con Yomilet, primer párrafo, algunas. Algunas comunidades presentan mayor desarrollo que otras, esto se debe al tamaño de su territorio, clima, población, ubicación, geografía y accesibilidad. En Guatemala es posible diferenciar dos tipos de comunidades, urbanas y rurales. Eso, muy bien, excelente. Vamos a subrayar acá, por favor, sacamos resaltador, crayón o lápiz, ok, para subrayar. Muy bien, vamos a subrayar acá, donde dice, en Guatemala es posible diferenciar dos tipos de comunidades, urbanas y rurales. ¿Ok? Muy bien. Valentina, la comunidad rural. La comunidad rural está constituida por un conjunto de personas que viven en espacios abiertos y naturales como el campo y que mantienen una estrecha relación con la naturaleza, la flora y la fauna. Generalmente los habitantes se dedican a la agricultura y a la ganadería. Hasta ahí, mi amor. Muy bien, excelente. Ok, vamos a subrayar acá, chicos. La comunidad rural está constituida por un conjunto de personas que viven en espacios abiertos y naturales. Y luego acá, donde dice, generalmente los habitantes se dedican a la agricultura y ganadería. Ok, muy bien. Vamos a ver la imagen que tenemos aquí a la par y vamos a ver. ¿Será que en esta imagen, que está aquí, de comunidad rural, vemos edificios? ¡No! ¡No! ¿Verdad? ¿Vemos mucha naturaleza? ¡Sí, pi! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Vemos muchos carros? ¡No! ¡No! Muy bien, excelente. ¿Vemos animales? ¡Sí! ¡Sí! ¿Vemos montañas? ¡Sí! 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 ¡Muy bien! Y a ver, ojo. ¿Cómo están vestidas las personas ahí, chicos? ¿De granja? ¿Sombrero? Sombrero, camión. Botas. Ajá. Patalones, botas. Botas. ¡Exacto! Muy bien. Vamos a ver después cómo es que se visten los que viven en la comunidad urbana, ¿ok? Estos se dan las de la comunidad rural. Bueno. A ver, María José, sigamos aquí en comunidad rural, donde dice la mayoría. La mayoría de las comunidades rurales no cuentan con vías de comunicación apropiadas y algunos servicios básicos. Son limitados. Un ejemplo de comunidad rural son las andeas de los municipios. Eso. Muy bien. Excelente. Bueno, vamos a subrayar acá. La mayoría de las comunidades rurales no cuentan con vías de comunicación. Todo lo está ahí. Ok. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que pasa todavía mucho en lo que son las aldeas. ¿Sí? Acá en San José Pinula tenemos un municipio, ¿verdad? Pero en algunas aldeas aún no existe lo que es el internet, ¿sí? Las personas tienen que estar poniendo internet en el celular, ¿sí? No van a tener el wifi como ustedes lo tienen en su casita ni aquí en el colegio, ¿verdad? Allá a veces no está esa posibilidad porque las empresas todavía no llegan a esos lugares, ¿sí? O las personas no tienen los recursos para solicitar eso, ¿verdad? Lo que es el internet. Y así también tenemos varios como a veces tenemos que cuesta el... Si se dan cuenta, acá en San José Pinula, ¿de qué es el piso, chicos? ¿Será que es de tierra o será que es de pavimento? De cemento. ¡Pavimento! Pavimento, ¿verdad? Y en estos lugares... ¡Concreto! ...nurales, ¿sí? Es de tierra. ¿Sí? Eso también. Ok. Muy bien. Vámonos a la comunidad de comunidades urbanas. Jorge Rodrigo, primer párrafo. Las comunidades urbanas son espacios en donde habita gran cantidad de personas. Por ejemplo, los municipios, las cabeceras departamentales y la ciudad capital. Cuenta con edificios, centros comerciales, fábricas, también con la mayoría de servicios básicos, como el agua potable, energía eléctrica, drenaje, recolección de basura, entre otros. Eso, excelente. Muy bien. Muchas gracias. Subrayamos, chicos, las comunidades urbanas son espacios en donde habitan gran cantidad de personas. Hasta ahí. Y luego vamos a seguir subrayando. Dice, cuenta con edificios, centros comerciales, fábricas y también con la mayoría de servicios básicos. Hasta ahí. ¿Ok? Muy bien. Vamos a leer de una vez el siguiente párrafo. Marlon. La población. Mis. Uy, espérame. Sí, solo que yo me subrayé el cojo. Ok, déjalo, mi amor, déjalo ahí. Ok. Vamos a ver. Marlon. La población. La población de las comunidades urbanas se dedica al comercio, la industria y los servicios. Muy bien, excelente. A ver, por ejemplo, los, donde dice aquí, la población de las comunidades urbanas se dedica al comercio. A ver, ¿dónde compramos nosotros la ropa? ¿Será que en la comunidad urbana o en las rurales? Rural. Urbana. 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 Urbana, ¿verdad? Urbana, muy bien, donde están los mercados y todo esto, ¿verdad? Ahí compramos lo que es la ropa. Muy bien, por ejemplo, y si yo les digo, ¿dónde compramos los zapatos? ¿En la rural o en la urbana? Urbana. En la urbana. Urbana. Y a ver, nuestros papis, si quieren comprar un carro, ¿dónde lo compran? ¿En la rural o en la urbana? Urbana. Urbana. Excelente, muy bien, que es la que se dedica al comercio. Muy bien, subrayamos la población de la comunidad urbana, se dedica al comercio, la industria y los servicios. Eso lo subrayamos todo, ¿ok? Muy bien. Y, Nicole, aprende. En las comunidades guatemaltecas es posible que convivan grupos de personas de las diferentes etnias, mayas, garifunas, ladinos, homestizos y xincas. Todas las personas que viven en la comunidad deben ser tratadas con respeto. Muy bien, excelente. Ok, de ahí nos vamos a subrayar, chicos, ¿ok? De ahí no. A ver, vamos aquí a la imagen de la comunidad urbana. ¿Qué vemos ahí, chicos? ¿Vemos edificios? Sí. Muy bien. Sí. ¿Vemos el piso apaguetado? Sí. Eso. ¿Vemos carros o buses? Sí. Muy bien. Y a ver, ¿cómo están vistiendo las personas? ¿Será que visten igual que en la comunidad rural? ¡No! Visten diferente. Muy bien. Excelente. Ok, chicos. Nos vamos a ir, por favor, al cuaderno. Cuaderno de medios social. Cuadernito, cuadernito. Ya terminamos de subrayar, ¿verdad? Para poder borrar. ¿Sí? Sí. Muy bien. Vámonos al cuaderno, mis amores. Vamos a colocar comunidades y la fecha del día de hoy, que es 24 del 3 del 2022. ¿Ok? ¿Y eso puede escribir con lapicero? Sí. Recordemos que en el cuaderno sí podemos utilizar lapicero. ¿Ok? Que no sea rojo, mis amores, porque con rojo no se escribe. ¿Ok? Sea color negro o azul o uno diferente. Pero rojo no. ¿Ok? Empecemos. Bueno, ya que colocamos comunidades, ahora vamos a colocar como subtítulo, urbana. ¿Sí? Urbana. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para que nos quede más claro cómo es una comunidad urbana y una comunidad rural, vamos a dibujar. ¿Ok? Yo les voy a dejar aquí un ejemplo, ¿sí? De la comunidad urbana. Recordemos que la comunidad urbana es donde hay autos, donde hay edificios, donde hay poca naturaleza. ¿Sí? Hay poca naturaleza. Entonces, vamos a dibujar, chicos, por favor. ¿Sí? Vamos a realizar el dibujo de la comunidad urbana. ¿De acuerdo? El que está acá en la pantalla es un ejemplo. Ejemplo, ustedes pueden dibujar ese o dibujar otro de la comunidad urbana. Recordemos, edificios, muchas casas, muchos autos y poca naturaleza. ¿De acuerdo? Empecemos. Recordemos que también el dibujo lo tenemos que colorear. ¿Sí? Empecemos, pues. Comunidad urbana. A ver. Después de que terminemos la comunidad urbana, nos vamos a ir a la comunidad rural. ¿Sí? Que es donde tenemos pocas casas. ¿Sí? Y mucha naturaleza. Como árboles, arbustos, césped, montañas. ¿Sí? Todo eso, ¿verdad? Ahí también entran lo que son los animales. ¿De acuerdo? Ok. Bueno. Entonces, igual. Acá está un ejemplo. Ustedes pueden hacer este que está en la pantalla. O pueden hacer uno diferente que igual se trate de la comunidad rural. ¿De acuerdo? O sea, recuerda. Mucha naturaleza. Pocas casas. Muchos animales. Y pocos caros. ¿Ok? Vamos a dibujar entonces y coloreamos después. ¿De acuerdo? Y, por favor, me muestran cuando hayan terminado su trabajo. Y quien no me muestre, entonces sí deben enviar foto. ¿De acuerdo, chicos? Si yo se los califico en clase, no me envían fotografía. ¿Sí?